LICUADO DE CHOCOLATE PARA TENER BUEN HUMOR Prepara este licuado de chocolate y plátano para asegurar un día lleno de buen humor y energía de forma natural. Es un exquisito batido de chocolate que te llenará de energía porque está elaborado cuidadosamente con ingredientes que combinan a la perfección para cumplir este acometido, dando además por resultado, una excelente y deliciosa bebida que no la querrás soltar, ya que además de una delicia al paladar, impulsará tu estado de ánimo al máximo para una mañana de trabajo rendidora. Porque este licuado de chocolate tiene las propiedades de levantarte el ánimo eficientemente. CACAO Si eres como la mayoría del mundo occidental, seguramente alguna vez te preguntaste por qué el chocolate puede ser tan adictivo, además de tener un rico sabor dulce y persistente. Bueno, tiene que ver con tu cerebro y la química del cerebro, sustancias químicas conocidas como neurotransmisores. ¿Cuáles son los neurotransmisores? Actúan como mensajeros o pequeños agentes de poder que se ejecutan alrededor en nuestro cerebro que indica al cuerpo qué hacer, orquestan nuestro estado de ánimo, influyen en nuestros patrones de pensamiento, y afectan nuestros niveles de energía, estados de alerta, concentración y somnolencia. El cacao contiene todo para sacar el buen humor. Por ejemplo, contiene una molécula llamada nandamida, conocida como la molécula de la felicidad, la que crea una sensación de euforia. Otro compuesto que mejora el humor que se encuentra en el cacao, es la pea o cemiletilamina, que provoca la liberación de endorfinas y neurotransmisores placenteros parecidos al opio. Estos a menudo se liberan naturalmente cuando nos enamoramos y durante la actividad sexual. El único otro alimento en la tierra que contiene pea es el alga azul-verde. Por si fuera poco, el cacao equilibra las hormonas, aumenta los niveles cerebrales de serotonina, la sustancia química del cerebro que hace sentir bien. Cuando las mujeres experimentan el SPM, síndrome premenstrual, los niveles de serotonina bajan drásticamente. Ha sido probado que uno de los beneficios del cacao es aumentar los niveles cerebrales de hormonas calmantes y restaurar la sensación de bienestar. Semillas de calabaza para oxigenar el cerebro. Esta bebida nutritiva con chocolate también cuenta con semillas de calabaza que es rica en triptófano y con coco, que carga con triglicéridos de cadena media que son las grasas que mantienen tu cerebro oxigenado, saludable y feliz. Mantequilla de coco. Estos ingredientes y más que son en conjunto una perfecta combinación para tu estómago y para tu cerebro. Por ejemplo, está la mantequilla de coco que además de agregar un extra de sabor delicioso, aumenta tu metabolismo, lo que ayuda en la pérdida de peso y aumenta los niveles de energía. Además, está lleno de grasas saludables, para que te sientas lleno más tiempo, y también de aminoácidos esenciales, calcio y magnesio. ¿Qué esperas? Pon manos a la obra ahora mismo y consigue inmediatamente tus ingredientes para preparar tu licuado de chocolate y banana en tu desayuno, o incluso merienda para levantar aún más tu jornada del día. Licuado de chocolate para tener buen humor. Impulsa tu estado de ánimo cada mañana con este delicioso licuado en tu desayuno o merienda y da a tu cuerpo la energía necesaria para un día de mucho rendimiento. Ingredientes. Medio banano congelado. Una taza de leche de almendras. Tres cucharadas de avena sin gluten. Una cucharada y media de proteína en polvo, la de tu preferencia. Una cucharada de semillas de calabaza. Una cucharada de mantequilla de coco. Una cucharada de fragmentos de cacao. O media taza de hielo. Estevia, mielo edulcorante preferido, opcional. Preparación. 1. Añadir todos los ingredientes en un mezclador de alta velocidad hasta que todos los ingredientes se incorporen completamente. El batido debe ser espeso y cremoso, pero no dudes en añadir más leche o hielo para ajustar la consistencia. 2. Cubrir con semillas de calabaza adicional, fragmentos de cacao, semillas de cáñamo, o copos de coco, si los tienes a la mano, y a disfrutar. Si te ha gustado esta información compártelo con tus amigos y familia, podría ser de utilidad. Gracias por visitar nuestro canal, te agradeceríamos que te suscribas y dejaras tu comentario, también revisa los vídeos que tenemos recomendados para ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!